qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 traiendo un gameplay de de colonists para el disfrute de todos vosotros pues nada chicos ya está ya veis por dónde íbamos aquí que llegamos fue nuestro punto de arranque y bueno se van se va abriendo el mapa también conforme va pasando creo que el mapa es más grande de la cuenta de hecho si nos vamos para atrás parece ser más grande veis como cuando hemos empezado a construir por aquí ahora vemos aquí también un depósito de hierro importante porque hemos dicho que hemos pasado la edad de metal como tenemos vamos a hacer una fundición y no tenemos hierro frank donde está la mina de este ilimitado claro me obliga no puedo poner una de estas me obliga a el juego porque no olvidéis que la misión que tenemos aquí es construir un pequeño monumento vale nos estamos tomando con sin prisa es decir nueve meses ni de coña porque ya tenemos llevamos como veis aquí arriba once meses y veinticinco días de plata que os digo no sé si será posible un año y seis meses año y medio necesitamos investigar las minas de los otros necesitamos carbón me está diciendo que investiguen minas 1 minado 1 que lo estamos haciendo aquí y que lo hemos priorizado a ver si le terminan de traer esa piedra que le falta urgentemente vamos a quitar la pausa recibe traen esa piedra lo antes posible vale 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 si van a traer le van a traer la piedra van a traer la piedra para que no pare que no pare porque necesitamos eso necesitamos lo antes posible más cada piedra hace un también hace un 3% digo le hace falta piedra esto como el comer para que hemos priorizado esto entiendo que las piedras las extraen aquí y de aquí aquí porque está esto priorizado también bueno olvidamos un poquito la investigación está y que vaya a su ritmo de hecho tiene piedra no sé por qué está parado a trate porque no tiene no porque a ti viene una enruta pero no quiere decirse que esto viene una enruta no tiene planks word pero es que vive aquí miles y miles de planks porque no tienes planes hay aquí muchos planks no entiendo lo utilizado mejor es porque éste está dormido de no sé tú le tendría que dar el plan no porque porque ya tienen más ya tiene todos los plan que necesita vale 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 sí 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 ya tiene todos los planks lo que pasa que tiene necesita dos no necesidad de duro hasta veinte dos hasta veinte le vienen tres en camino ya dicho que hay una que a ver si alguien la coge de aquí y salía para allá vamos a quitar la de este está investigando vale vale y quería hacer que necesitamos investigar lo siguiente necesitamos investigar es el tema del shaft es la mina de shaft que ya nos va a venir bien tanto para ponerla aquí como para ponerla aquí porque no olvide que esto es un depósito de hierro ilimitado al igual que este vale pero que se abre el camino por aquí y también los árboles y tú los talas de aquí además te puede abrir más mapas y esas cosas pero yo en principio me voy a centrar en hacer el objetivo para poder salir adelante ahora ya carne bueno no es que haya tampoco horroroso de carne pero bueno parece ser aquí no bueno de las casas tienen carne que es lo importante está aquí en el carne esto de la prioridad yo no lo entiendo macho de verdad no lo entiendo tráeme aquí carne también vamos a priorizar este y tráeme aquí carne también vale entonces quiero aquí carne pero vamos como si no hubiera mañana venga esa carne para acá en ruta ya viene car una de carne y siete d se van bloqueando la ruta recordar porque esto está parado por falta de carne y carne para para también que como dimos prioridad no ya esto esto está marchando solo como quien dice no esto está marchando solo está haciendo baterías vale pero en cambio no hay ninguna se las llevan para otro lado vale se las llevan para acá porque hemos dado prioridad aquí vale ok pues por quitar porque como hay almacenamiento ni de batería y por quitar de aquí las baterías vale para que no me saturen tanto si la verdad carne mire y hay que carne a mansalva esto le sigue faltando piedra que vienen tres en camino y tres de las baterías en camino vale atraído y la batería la batería a pero este es de la batería 2 de abertos son de las baterías 2 y estas baterías 2 que les pasa porque no salen hay aquí baterías 2 tíos a mansalva no entiendo porque no traen baterías 2 estoy priorizando si las van traiendo pero van traiendo muy poquito a poco y piedra y de lo mismo a este le falta piedra pero prefiero la piedra aquí añádenme aquí también baterías 2 porque las baterías 2 realmente ahora mismo para lo único que lo estamos usando es para esto y añádeme baterías 1 vamos vamos a copar esto es una pena pero los caminos pero mira ya ya hay aquí carne bueno para echarle de como al guarro ahora ya el problema de éste es de estos son los que le faltaba carne vale ya esta gente no tiene que tener problemas de carne la piedra perfecto la vida misma en investigar research mining 1 para que hay agua ya el pozo bueno de hecho se ha saturado bueno perfecto sigue faltando carne no puede pasar vamos a hacer un segundo camino antes de hacer el chef ese que vamos a hacer una segunda carretera que no vendría de más que venga por aquí que venga por aquí aquí haremos la mina esa la chef vale pero vamos a intentar por aquí puede pasar no tengo muy claro no no puede pasar para cancélame este punto ahora se ha quedado esto sin eso vale pero te de un momentito vale no me preocupa de hecho no caja por por qué no ha pasado aquí hoy 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 que he resfriado tiene el frank es que te grabando toda la vez y todo el mismo tiempo no 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 me va a dejar de enganchar una con otra a ver si es que hay que tener una distancia mínima y eso es vale y esto sólo al más el almacen lo que pueden almacenar en cada punto uno se atura es que no hay nadie que venga y se lo lleve cosa que es absurda porque la comida tiene que venir aquí a otros lados donde prioricen más pero mira ve aquí está bloqueado el camino mira tenemos varios caminos bloqueados a ver si se estabiliza ya un poco también podemos poner aquí carne tienen ya para echarle como a los guarros en cuidado aquí vamos a ya hay 26 de carne vale fuera y de carne quiero pues no más de no sé 16 vale con lo cual ya aquí no van a empezar a traer aunque esto sigue estando en prioridad pero ya no van a traer más carne aquí he dicho que no trae más carne a ver esto de que vale pero no trae más carne aquí más bueno porque estos ya venían previsto en camino vale bueno pues hasta que no limpien bueno trae más carne le he puesto que traigan 26 de carne está chulo que tú puedas decirle cuánta cantidad quieres de cada cosa está completamente parado y esto está completamente parado de hecho podríamos detener la producción del orchard detener la producción de aquí mira ya se está llenando esto de carne veis en el momento en el que realmente si es que esto todavía le falta de todas formas por llegar uno de piedra tres de esto bueno ya vemos según se vaya saturando pero vamos a esto que le falta tío piedra vale ahora vale ahora no hay camino bloqueado pero que todavía le tienen que traer todavía falta una carne por traer vale y ya no traen más se supone vale ok vamos 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 adelante vamos adelante a ver si terminamos la investigación esa tío de todas formas también había una investigación que era investigar más rápido no creo recordar cuál estaba haciendo tú estás haciendo cuál falta piedra vale estoy el tema del chef maimari de la mina esa que necesitamos puede ser vale velocidad al juego esto tenemos también parado parate también esto está en progreso en progreso pero que estamos cazando mucha piedra aquí este que le pasa porque no tira adelante porque le faltaba baterías tiene batería el cacharrón tiene batería y aquí hay batería batería de level 1 vale están traiendo aquí batería de level 2 de hecho esto quítamelo y méteme aquí batería de level 1 y aquí quítame las baterías de level 1 vale para no saturar esto ya empiezo empiezo ya empieza a moverse la cosa carne además en el momento que baja de la cantidad de 16 le traen otra es decir va esto ya un poco más más mejor pozo no sé si parar este o parar este yo creo que voy a parar este en principio la producción ahora ha ido a un noventa y tanto por ciento no podemos hacer nada hasta que no termine la investigación esta vale por fin ya puedo meter al level 2 y hacer las minas de shaft perfecto que era lo que íbamos buscando disculpa la madre que me trajo que todo más mala me da a ver Frank ok ok no no yo quiero hacer una shaft de estas vale esto es lo que produciría ¿no? y esto es lo que vale construirlo ¿no? ah puede minar todo esto vale necesita level 2 de mining hostia que necesita level 2 de mining no puedo construirla ah pues si me deja de construirla tú hostias no me jodas que tiene que ir enganchado ahí al what the fuck las cosas que no sabemos tú las cosas que vamos aprendiendo como para haber jugado en modo ataque tú a ver míralo ves que necesita ahí ahí necesita estar vale que chula tío que chula planks bueno planks hay por ahí así que ya te lo traerán eh roa vale 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 ahora hay velocidad vale pero ya voy entendiendo un poquito el juego vale agua vale 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 hemos parado ciertas producciones se nota porque en el momento en el que está parado como veis esto aquí que es lo que va ahí nada más que llenan un lateral vale 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 pero está a tope todavía es decir podemos arrancar esto vale vale aquí llena como dos filas de montonaco comparado con este eh y aquí ahora seleccionamos research espérate a ver si me aconseja vale que empiece a minar carbón sí para eso tengo que aumentar vamos a ir por partes yo no voy a poder fundir el hierro lo más de falta para hacer el objetivo final que no olvidéis es el pequeño monumento eh vaca 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 vale y aquí podemos construir una mina también a ver de piedra ilimitada ¿no? se debe sí correcto vale me haría falta demoler esto de aquí vale construir esa shaft mine ahí la llevas y construirle un caminito chico desde aquí hasta ahí no sé yo ¿por qué Frank? no sabes tú porque a lo mejor eso me va a bloquear el que me traigan las cosas aquí en medio el paso entonces a lo mejor soy tan pienso mejor si hago esto no sé cómo lo opináis pero bueno vale le faltan planks para construirla esto se está construyendo y esta de aquí tienes que subir a level 2 ya para poder sacar eso es te faltan planks y te faltan venga velocidad al juego hasta no subas a level 2 no vas a poder sacar hierro vale este está ahí sacando su piedra vamos a tener este está ya aquí construyendo esto esto se está construyendo esto aquí almacéname me está almacenando carbón me va a almacenar piedra y vamos a poner aquí una que me almacene esto está saturadísimo de carne en principio hierro vamos a poner uno grande porque no sé realmente si después vamos a necesitar más espacio vamos a poner aquí o aquí al cruce mejor para que vaya todo más rápido vale y aquí pondríamos bueno cuando se haga pondríamos hierro y este es carbón bueno sí yo creo que sí Star Mining vale que empieza a mirar las dos cosas que hemos puesto vale tenemos una workshop que no está haciendo nada mira el Mining Speed nos vendría muy bien construcción podríamos ya pasar a cosas de level 2 que en principio no es necesario esto es lo que hablábamos el tema de la granja pero necesitaría herramientas vale que son creceadas en el Black Smith con lo cual yo creo que el Mining Speed porque nos falta piedra continuamente espérate pero esta está en la 2 cuidado esta en la 2 eso lo podemos hacer en la 1 vale en la 2 el tema de de esto no va a venir bien que las carreteras sean más rápidas hostias el tema de barcos ah no está disponible en esta misión que guapo tío y ciencia esto lo que hace es incrementa la velocidad de investigación entiendo ingeniería incrementa los trenes vale vale vamos a hacer en el level 2 vamos a hacer esto para que corra más y en el 1 haremos le queda poco de hecho lo que le faltan son 3 de piedra ahí la lleva una vale vale ahí viene otra en camino perfecto perfecto ah cuidado esto le falta herramienta cuidado esto no lo podemos hacer todavía no tenemos herramientas no tenemos herramientas todo esto va a necesitar herramienta por lo que veo si todo va a necesitar herramienta pues macho eh que es lo que estaba investigando el otro construcción speed no si pues mining speed tú vale ok vale ya no le falta eso perfecto ahora con baterías y piedra ya estaría vale que bueno vale ya se han hecho varias cosas aquí lo que quiero que me almacenes es hierro y ok perfecto si hierro y y piedra ya que tenemos esto aquí espérate hierro Frank haz la cosa bien y piedra vale y aquí quiero que me almacenes carbón y piedra y piedra vale aquí piedra no aquí piedra no las piedras se están llevando de todas formas a otro lado eh bueno si y herramientas ya lo sé todavía no tenemos herramientas vale construcción completa vale ya tenemos el horno esto necesita hierro mientras no saquemos hierro estamos sacando hierro estamos sacando hierro perfecto pues empieza a producir lingotes como si no hubiera mañana esto usa le falta carbón tú estás sacando carbón no claro tú no estás sacando carbón porque no te he dicho que tienes que espérate parte que tienes que cambiar tu producción a carbón vale ahora sí ¿no? ahora sí ¿vas a sacar carbón o no? ¿Luca? ¿qué le pasa? ¿por qué saca esto así? ¿por qué no puede producirlo? ah la tenemos parada la tenemos parada tú Frank vale 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 ahora sí ah ahora míralo eso es eso es eso es esto va a empezar a hacer lingotes ya mismo que ya está recibiendo míralo vale perfecto 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 y esto va a empezar ya mismo a hacer herramientas vale ok ok perfectíos perfect 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 sí señor sí señor sí que sí vale y ahora la misión ya del tirón construir ese pequeño monumento que lo podemos hacer ya y eso es y con este pequeño monumento que es un robot de piedra parece o de metal es con lo que terminaríamos lo suyo sería construirlo por el centro ¿verdad? de la ciudad pero no sé yo aquí al final no me plantan nada aquí mismo aquí dejamos espacio para pasar pero como no vamos a pasar vamos a poner aquí ese pedazo de monumento de robots vale le tienen que traer planks le tienen que traer stone vamos a darle prioridad de cara a que sea lo primero que construya en el momento en el que pueda y de esa manera bueno ya uuuh que velocidad le falta hierro uuuh bueno planks había aquí a punta pala a ver tío como planta árboles como es como es vale eh están esperando que a hierro vale vamos a parar las herramientas no voy a investigar porque la idea es que la herramienta ahora mismo para lo que me valen es para investigar vamos a parar esto alt production para que todos los lingotes de hierro mira de hecho ya hay tools aquí ¿veis? que bueno tío como seguiríamos y como que bien esto de todas formas podemos ponerle algo que no requiera 20 te cagas mira requiere es que todo requiere esto sería importante no lo hemos visto hay tantas cosas que no hemos visto carreteras mejores tema militar tampoco lo hemos visto pero bueno yo creo que es genial bueno se está construyendo ahí está tío ahí está el constructor dándole dale al mocho bizcocho dale al mocho bizcocho pero por qué le pega aquí a la pared tiene que pegarle para allá eso es eso es eso es muy bien y vienen cuatro en camino de piedra piedra hay aquí toda la del mundo si yo ahora quito la prioridad de aquí no me hace falta es que no me hace falta es que es que mirad ya todo lo que le viene viene no no te creas vamos a ver aquí si yo quito ahora oh cuántas piedras hay aquí 16 si pero la están trayendo la están trayendo ya está ya está ya está ya está ya está ya está ahí ahí mira el tío como investiga ahí metido en un no sé tú es raro hay una polea un algo que tiene ahí el nota eh tú que pasa que no tienes nada para investigar yo te pongo hombre a ver reparación incrementa la velocidad de reparación no sabía que se averiaban las cosas oye muy 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 interesante el juego bueno en qué tiempo lo vamos a lograr bueno nos vamos a bronce no si año 2 mes 2 día 24 nos vamos a bronce bueno pero di tú que es que estamos investigando me gusta mira las casitas tío mira las casitas como fabrican ahora su ya además hemos averiguado en estos tres episodios como va la cosa como como hacerlo como como ir tirando y me gusta esto que cuando va a terminarlo ahí 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 saca carbón ahí 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 a la forja a la forja que hace con las manicas ah mira estos son los moldes ¿no? por aquí saldrá fundido se supone lo que pasa es que le falta un poquito de animación a esto el hierro debe salir por aquí fundido y este es el que ahora cuando salga mira que hierro le falta carbón a ver se le trae carbón encenderá no productividad no productividad bueno ahora mismo me da igual es que estoy en lo que estoy es que estoy en pasar ya y ver otra cosita tíos ver otra cosita que podríamos quedarnos aquí sin problema porque tenemos cuatro años pero bueno también aprender y empezar a construir una con menos errores quizás de los que hemos cometido o de los que es que nos gusta decir hemos cuando no es uno mismo esto está medio listo ya dos de hierro le faltan dos de hierro que no hay vale y por qué no hay hierro porque no hay carbón y por qué no hay carbón porque le falta battery L2 ¿por qué falta battery L2? entonces la pescadilla se muerde la cola ¿eh? porque falta sidra amigo que teníamos parada la producción tú fijaros todo el tema ¿eh? esto le resume perdón a la sidra le falta WTF que gracioso tío ay Frank digo ¿qué es lo que ha pasado? ha pasado que no hay sidra no hay alcohol no hay líquido y no fíjate que cosa más tonta mira ¿veis? ala ala vale haces 4 de sidra vale 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 ¿ves como todo tiene que ir enlazado? ahora tú sí no tú no ahora esta gente recibirán la sidra se pondrán en marcha harán baterías L2 ahí están vale ya están recibiendo la sidra esas baterías L2 son las que necesitan esto para funcionar que es lo que le falta ya le viene una en camino vale 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 ahora este la cogerá se la meterá este en el boom ¿dónde la llevas? ah que este también necesita L2 mierda bueno pero la venía una en camino ya se la ha metido en el boom vale saca carbón vámonos íralo venga y se manda esto ahí 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 toma ya venga vamos el hierro para acá vale vale es que habíamos parado nosotros la producción tíos como mola el jueguito eh y esto está ya ya le vienen las dos de hierro pues señores señores espero que les haya gustado este primer episodio capítulo como le queramos llamar misión completada ahí tenemos esa estatua que se han hecho ellos de hierro mira que contentos están están contentitos hemos tardado tanto nos da estadística nos podemos volver otra vez continuar jugando volver a pantalla de escenario eh la estadística que nos va a dar bueno el ratio máximo de producción ese es un vamos a ver es un tipo en Rise of Industries o como ahora se ha convertido en City Skyline con el tema del pack de Industries precisamente mola me gusta me gusta es un juego que me gusta sinceramente en Steam no sé ni a que precio va a salir ya habrá salido eh cuando yo esté emitiendo esto seguramente porque tenía un embargo para el día 24 entiendo que el día 24 es el día que que saldrá quizás o es el día en el que sale una beta no sé no lo entiendo no un early access un no sé chicos gracias a a los desarrolladores gracias a a los productores y gracias a vosotros por haberme acompañado ya tenemos el tema de batalla lo que pasa que yo no me veo todavía preparado para el tema de batalla este explora los océanos y expande tu colonia me gustaría primero hacer esta parte antes de hacer esta para averiguar todo lo que se puede hacer en el juego no sé ya me decían comentarios gracias por haberme acompañado en este tercer episodio eh sí tercer episodio y no olvidéis darle a like y sed más buenos en la vida que este manco jugando bye 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 ¡Gracias por ver!